Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G. Hace unas semanas me puse en contacto con una empresa que se llama Certi Ideal para colaborar con ellos. La empresa se dedica a vender productos reacondicionados y son expertos en reacondicionarlos. Es decir, productos que han sido devueltos se reparan para ponerlos nuevamente a vender a un precio más económico, evidentemente con sus pertinentes pruebas de calidad para su posterior venta. Bien, sobre el patrocinador de este vídeo, Certi Ideal es una empresa que lleva desde el 2015 dando este tipo de servicios, ¿vale? Para terminales reacondicionados, con las certificaciones ISO 14001 y la R2-2013. Bueno, que atestiguan que el fuerte compromiso que tiene Certi Ideal con la RSE, que es la Responsabilidad Social Empresarial. La calidad del teléfono está garantizada porque todos sus terminales se comprueban hasta 32 puntos de control de manera interna, es decir, por los propios técnicos de Certi Ideal. Si alguno de estos test, como por ejemplo batería, micrófono, cámara, etc., no funcionase, se vuelve a hacer el test hasta que el teléfono esté 100% operativo para su posterior venta. Bien, sobre el teléfono, en mi caso me ofrecieron la posibilidad de probar un producto de Apple, en este caso el iPhone XR es de color rojo de 128 de almacenamiento. En las pruebas que voy a hacer más adelante, vais a ver que digo iPhone X pero no sabía de inicio cuál era, me dijeron X pero al final es el XR. Aquí estáis viendo la caja, bueno, una caja bastante sencilla con el logo de Certi Ideal. No tiene ninguna serigrafía, ni marca, ni nada de Apple, ¿vale? Al ser un producto reacondicionado. Aquí vais a ver el interior, el terminal venía muy bien protegido en una bolsa acolchada, más esto que estáis viendo, ¿vale? Que es la caja y el teléfono que viene prensado en una especie de film transparente que va a ser que evidentemente el teléfono no se caiga, ¿vale? Tiene como una especie de truquito para sacarlo de ahí pero viene muy prensado y ya os digo que no se cae, que está muy bien protegido. Dentro de la caja nos vamos a encontrar el cargador, cable de carga y un pinchito para sacar la tarjeta SIM, ¿vale? No vamos a encontrar ningún tipo de auriculares, ¿vale? Para agarrar costes y demás, pero bueno, ya os digo, bastante bien si lo que quieres es el terminal con sus accesorios y demás y listo, ¿vale? Si te da igual la caja, etcétera. Bien, el porqué del vídeo, ¿vale? Voy a apartar la caja, vais a ver el terminal, el terminal está en un estado estupendo, no lo siguiente. Luego comentaremos, pues bueno, en la página web salen diferentes versiones a la hora de comprarlo según el estado en el que esté. Este, como digo, es de color rojo, precioso, no tiene absolutamente ningún tipo de marca, está súper bien. Ya lo tenía encendido, configurado y demás para no hacer un vídeo bastante largo. Y como digo, este vídeo lo hago porque como siempre en mi canal hemos visto que, bueno, traigo terminales de Android, calidad-precio, he traído, bueno, el Redmi Note 3, 5, etcétera. Ahora el Poco F3 y los dispositivos de Apple siempre han sido caros, bastante caros, ¿vale? Tanto de salida como en su compra-venta. Sin ir más lejos, por ejemplo, el iPhone XR de 128 este en Amazon está a 618 nuevo, ¿vale? Y en Certideal te sale sobre unos 396 euros a 486 dependiendo del estado. Bien, que puede ser correcto, buen estado, muy bueno o impecable. Como ya os digo, os voy a poner una serie de fotografías porque aquí en el interior tampoco es que se vea mucho, ¿vale? Así a contraluz y demás. Pero en exteriores vais a ver una serie de fotografías en las que el estado del producto es bueno, ¿no? Lo siguiente, es muy, muy, muy bueno. Aquí estáis viendo los precios, ¿vale? Que, bueno, según el estado que elijamos y demás, pues bueno, tiene unos precios u otro. Pero ya os digo que el estado que a mí me ha llegado este terminal es increíble. O sea, no tiene ningún tipo de arañazo ni nada. No sé cuál será el que me han enviado, pero bueno, estoy muy contento porque, ya os digo, me daba igual que fuese 64, que 128, que 256. Pero bueno, ya jugando con los precios y la modalidad que quieras y demás, de correcto a impecable, pues te vas a encontrar, evidentemente, que te lo especifican en la web, pues oye, una calidad u otra. Aunque ya os digo que este tiene pinta, pues no lo sé si será el correcto, el buen estado o el último impecable. Pero ya os digo que estoy muy, muy, muy sorprendido para bien de la calidad que trae y, bueno, y el envío y demás, ¿no? O sea, todo perfecto. Bien, el terminal me vino con iOS 14.5, como dije. Y bueno, creo que tengo una actualización de ajustes de iOS 14.6. El terminal mueve con su altura absolutamente todas las aplicaciones mía personales y no he notado absolutamente nada extraño que pueda decantarme, oye, pues a comprarlo aquí en 2021. Lo corre absolutamente todo. Call of Duty, Afal, Genshin Gamepad. La verdad es que he estado jugando diferentes juegos. Ya sabéis que yo no sé mucho de jugar, pero bueno, me gusta ser sincero en este sentido. Y bueno, estáis viendo que a la hora de acceder y mira que hay algunas aplicaciones que no tenía abiertas y configuradas, pero va muy, muy rápido, ¿vale? Las transiciones, las animaciones, absolutamente todo. No hay ningún cuelgue en ese sentido que pueda decir, oye, pues esta versión de iOS lastra ya este dispositivo. Absolutamente para nada. Y estoy convencido de cuando salga iOS 15, seguramente, pues oye, con las mejoras añadidas irá hasta incluso muchísimo mejor. Así que bueno, no voy a hacer un análisis extenso. Hay muchísimos en YouTube. Esto es más o menos para que veáis cómo me venía el dispositivo y tal. Y bueno, yo estoy muy, muy, muy contento en ese sentido, ¿vale? Lo voy a ver con total fluidez. Si quieres un iPhone, oye, pues bastante barato, pues yo os recomiendo hacerte ideal 100%. Pero bueno, oye, vamos a seguir haciendo pruebas y vamos a ver si convence o no el dispositivo en sí. La tienda sabemos que sí, pero bueno, tenemos que saber si el dispositivo rinde. Bueno, pues esto es una grabación con el iPhone X en calidad HD, 30 frames por segundo. Así podéis probar tanto el micrófono como, bueno, el ruido que recoge, ¿vale? A la hora de grabar, por si hace mucho ruido y tal. Para mí no hace tampoco mucho viento, así que yo creo que se puede escuchar perfectamente bien. Estoy andando a un paso acelerado, así que bueno, el caminito estáis viendo como es, que no es totalmente llano, sino que bueno, hay bastantes obstáculos. Espero no matarme. Pero bueno, en general lo que estoy grabando, a comparación de colores y lo que estoy viendo en la pantalla, bastante fiel a los colores. Así que bueno, bastante contento con esta calidad HD, 30 frames. Así que vamos a seguir con las pruebas. Bueno, seguimos, calidad HD, 60 frames. Y entiendo que es Full HD, ¿vale? No creo que grabe 720 en la cámara trasera. Así que bueno, como digo, pasos acelerado, micrófono, ruido, no hay bastante viento. El suelo pues está todo a desnivel. Y estoy andando a un paso bastante ligerete, ¿vale? Para que probéis también el tema de la estabilidad. Así que bueno, yo creo que bastante contento los colores, tal y como los veo en pantalla, a lo que estoy viendo con mis propios ojos. Así que bueno, bastante contento en ese sentido con la calidad. Entiendo a Full HD, 30 frames y 60 frames. Bueno, pues pasamos a 4K, 30 frames. Tiene un modo a 24 frames, no le encuentro mucho sentido, la verdad. Pero bueno, vamos a hacer la prueba con los 30 frames y 60 frames a 4K. Aquí la verdad que bastante bien. Ya os digo, muy buena calidad. Aunque bueno, ya sabéis que todos los vídeos que subo a YouTube son en 1080. Y tampoco es que si lo subiese a 4K, 60 y 60 en el móvil. Ya sabéis que YouTube, bueno, comprime un poco lo que es el archivo y el resultado final no es el que estáis viendo. Voy a andar un poquito más a paso aligerado para que lo veáis. Pero bueno, la estabilización, el ruido y tal, espero que se escuche bastante bien. No tengo la mano en el altavoz, en ninguno de los modos. Para que veáis como es absolutamente todo. Bien, y por último, 60 frames 4K. Voy a andar un poquito a paso ligero. El estabilizador, sí que es verdad que no he notado ninguna cosa rara en ese sentido. Otros teléfonos, cuando lo ponemos a 4K, 30 frames, incluso modelos más recientes, se va la pinza y empieza a hacer cosas así, muy raras. Pero la verdad que bastante, lo estoy moviendo bastante rápido y bastante bien optimizado el tema del vídeo. Así que bastante contento. Si al final, pues bueno, te haces con un iPhone X actualmente, pues oye, vas a estar súper contento con el tema de los vídeos. Bueno, pues calidad HD, 60 frames. Esta es la cámara delantera, la cámara selfie. Me voy a quitar esto, que no hay nadie. Responsabilidad ante todo, ¿vale? Lo digo porque es que es un descampado y bueno, pues no pasa a nadie. Evidentemente siempre salgo con ella, pero bueno, para que lo sepáis. Los colores bastante bien, con el sol se ve bastante bien a la hora de grabar. Sí que es verdad que he tenido un problemita a la hora de estar grabando con la cámara, o sea, con mi iPhone directamente enfocando a este, bajando el brillo y tal. Y se veía muy, muy pobre. Ahora volveré a hacer la prueba, seguramente os enseñaré otro vídeo y a ver qué tal se ve ahora a pleno sol, ¿vale? Porque antes estaba con una azotea y tal y no se veía muy bien. Así que, bueno, los colores y tal, yo creo que bastante fieles, ¿vale? No es una vegetación verde saturada. Hay partes en las que parece que está desaturada lo que es el césped y otras partes que sí que es verdad que están más verdecitas por este lado, ¿vale? Veis que hay un contraste bastante importante. No es que se le vaya la pinza. Así que, bueno, bastante contento. Y bueno, ya os digo, si al final os hacéis con este terminal en 2021, vais a estar muy contento con el tema de la grabación y el estabilizador, ¿vale? Así que, bueno, espero que también se escuche bien el audio y que no entre mucho ruido para que tengáis la prueba, bueno, totalmente completa. Bueno, os voy a dejar un par de fotografías hechas con la cámara trasera. La verdad es que tiene muy buena calidad. Los colores son fieles a lo que estáis viendo, ¿vale? Igual que en el vídeo. Y yo estoy muy contento. Sí que es verdad que no he podido sacarle el rendimiento que hago cuando es, bueno, pues un análisis extendido de un producto en sí. Es para que veáis cómo funciona la cámara y en qué calidad viene el producto y demás. Así que, bueno, no os vais a arrepentir. Ya os digo, esta es la cámara ahora selfie. Muy buenas fotos. No he notado ningún problema a la hora de abrirla. Nada. Todo funciona perfectamente. Así que, ya os digo, la cosita de que venga reacondicionado tampoco creáis que viene en mal estado ni nada. Yo he probado absolutamente todo y estoy muy contento. Incluso con el modo retrato, como la foto que estáis viendo ahora mismo. Y ahora veréis el aplique que le hace al fondo. Y, bueno, bastante bueno para subir fotos a redes sociales con este efecto que, bueno, que cada día se ve muchísimo más en fotografías. Así que, bueno, chicos, el tema de la cámara superada también. Ningún fallo. Todo muy bueno. Así que, bueno, vamos con los juegos. Bien, bueno, aquí vamos a ver la velocidad que tiene a la hora de abrir Call of Duty Mobile. Es bastante rápida. La verdad, os dejaré en la descripción del vídeo la página de KeyMobile para que probéis, pues, oye, a ver todas las características que trae, si os convence y tal. Pero, bueno, la verdad que bastante ligero para ser un terminal de generaciones pasadas. Así que, aquí de fondo vais a ver ahora también, pues, bueno, un poquito cómo se desenvuelve. Sí que es verdad que, bueno, yo no he tocado absolutamente nada de los gráficos. Venía como de serie, ¿vale? No he probado a subirlo ni bajarlo. Hay pruebas en YouTube y esto es para que veáis que no hay ningún tipo de error a la hora de jugar, ni lagueos, ni nada raro, sino que el terminal viene completamente, oye, pues, para encender y usar, ¿vale? En ese sentido. No es que, oye, reacondicionado es que se ha devuelto seguro que le pasa algo. Oye, pues, estoy probando las cosas del día a día que todo el mundo haríamos, ¿vale? Batería y demás. Y yo estoy muy contento en ese sentido. No he notado nada. No he dicho, oye, claro, es que por ser reacondicionado, pues, esto no va o esto no funciona. Nada, nada, absolutamente nada. La verdad es que estoy muy, muy contento en ese sentido. Bien, bueno, vamos con la prueba de velocidad de Asphalt 9. Que la verdad es que lo abre bastante ligero en ese sentido, ¿vale? Siempre tenemos que mirar cuándo salió este dispositivo, que si no recuerdo mal, creo que salió en 2018, más o menos, si no me equivoco, en septiembre de 2018. Y ha llovido bastante, ¿vale? Así que se defiende bastante, con bastante soltura. Aquí estáis viendo también un gameplay de fondo de Asphalt 9 que se mueve bastante bien. Sí que es verdad que hay algún que otro pequeño tironcito, pero ya sabéis que Asphalt pide muchos requisitos a la hora de jugar. Cuando hay tantas explosiones y tantas cosas, pues, hay alguna que otra cosita que, bueno, que puede, a lo mejor, apreciarse en un momento dado, pero que no fastidia el tema de la experiencia. Y ya os digo, no es porque sea reacondicionado ni nada, sino que es que este juego es muy, muy exigente. Bien, y lo único que os comenté es que, bueno, cuando enviaron al terminal, que no sé en qué estado me lo han enviado, de los que salen en la página web que os puse ante la imagen, la salud de batería me venía un 88%, ¿vale? Entonces entiendo que será de los primeros estados que salen en la página. No es preocupable porque por 29€ lo tienes nuevo la batería, al precio que te salga al final le sumas 29€, pero bueno, mi iPhone XS Max tiene 95€ y dura perfectamente, pues, todo el día. Así que sin problemas. Bueno, y para finalizar, quiero ponerme un poquito serio. En este canal siempre voy a intentar recomendaros lo que para mí como usuario también puede ser beneficioso para todos. Ya sabéis que si no estoy contento con algo, directamente no subo vídeo y paso de ganar dinero y visita a costa de mentir a otras personas. Y es por ello que al igual que recomiendo fundas, aplicaciones, juegos, herramientas, terminales y tal, todo con su enlace original, sin códigos de descuento a beneficio mío, pues, bueno, os recomiendo Certideal. Doy las gracias a Certideal por la confianza de mandarme el terminal. En dos días, desde Francia, repito, a Cádiz, por la empresa UPS, que yo no he tenido ningún problema nunca con ellos tampoco, todo hay que decirlo. Y si tu intención es cambiar de terminal, ya sea iOS, Android, daros una vueltecita por la página, que tiene bastantes dispositivos, tanto iOS como Android. Y nada, simplemente dejaros un código de 15€ que ellos mismos me han dado y yo no gano absolutamente nada, ¿vale? Creo que sale incluso en el banner de la página principal de iOS. Para la primera compra que hagáis, pues, oye, tenéis un descuento de 15€. Repito que yo no llevo absolutamente nada, ¿vale? Incluso si queréis entrar directamente en la página de Certideal vais a encontrar que tenéis un código grande ahí en el banner y podéis utilizarlo. Así que, como digo, yo simplemente traigo el vídeo, os digo cómo me ha ido con ellos y la verdad es que estoy muy, muy contento. Así que, nada, Certideal, si me estáis viendo, pues, muchísimas gracias por todo y, bueno, espero poder seguir colaborando con vosotros y, bueno, que esto llegue siempre, pues, a más con vosotros a beneficio en ese sentido, ¿no? A que estéis contento conmigo, yo estoy contento con vosotros, que hagamos colaboraciones en un futuro y hagamos más vídeos de este tipo y, bueno, pues, que sepáis que aquí tenéis a un colega. Así que, nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, dejadme en los comentarios que os ha parecido, intentad no finbolear mucho con el tema Android y iOS, simplemente es la tienda, si me llegan a mandar un Samsung o un Xiaomi, estaremos a las mismas, me da igual uno que otro, ¿vale? Pero es para que veáis la calidad que me ha llegado, la rapidez y demás. Así que, nada, espero que os haya gustado el vídeo, un saludo y hasta la próxima.